Jake Gyllenhaal interpreta a un periodista criminalista en la peligrosa ciudad de Los Ángeles en Nightcrawler. Nada que ver con el argumento de las ovejas no pierden el tren, que narra la vida de una pareja que se ve obligada a vivir en el campo. Conozcamos la opinión de Sergio Castillote sobre estos dos largometrajes. Hola, buenas noches. Esta semana vamos a hablar de dos estrenos, uno español y otro norteamericano, con diferentes propuestas de cara a la atención de los espectadores. Uno de ellos es Las ovejas no pierden el tren. Es una película que dirige Álvaro Fernández Armero, un director que tuvo ciertos éxitos como El arte de morir en los años 90 y que cuenta con un reparto bastante equilibrado en el panorama español. Y bueno, la película nos comenta que en la época de los años, cuando cumplimos 40 años, pasamos una serie de momentos que se dan como perdidos, como personajes que van deambulando y que intentan encontrar sentido a sus vidas. La moraleja de la película es que, aunque pasen esos momentos que creemos que ya no van a ser recuperables, siempre hay una posibilidad para volver a continuar una vida mejor emocionalmente. En sí, La Pegua tiene dos partes diferenciadas. Una primera parte que está muy entretenida y con unos personajes bien marcados y definidos. Una familia que en cierto modo parece desestructurada, pero en realidad tiene muchas cosas en común. Y una segunda parte que ya el guión empieza a derrumbarse y pierde cierto fuelle e interés. No obstante, es recomendable porque también tiene algunos gags divertidos, sobre todo a cargo de Candela Peña, que la verdad que está magnífica en esta película. El segundo estreno es prácticamente desconocido. La cartelera, porque se ha estrenado con pocas copias, es Nightcrawler, una película que está nominada al Oscar como mejor guión. Es una mordaz crítica al periodismo sensacionalista, de cargo de un hombre que no tiene trabajo y que un día en la carretera ve como un coche tiene un accidente y unos periodistas reporteros graban las imágenes morbosas y a partir de ahí se le ocurre montar el negocio y realmente, gracias a una personalidad que roza lo esquizofrénico, consigue meterse dentro de ese mundo y conseguir imágenes increíblemente impactantes ante el espectador. Es una película, para mí, de lo mejor que he visto en este año 2015. Es una pena que tenga este recorrido que creo que comercialmente va a ser prácticamente invisible, pero que realmente se debe de ver y que espero que le den el Oscar al mejor guión para que la gente pueda aprovecharlo.